Este es un acto hermoso realmente donde a líderes históricos como Mario Membreño, como el doctor Mencía, como el doctor Almendárez, como Pascualita Vázquez, como el padre Fausto Mía, se brinda hoy, como el maestro Mencía también. Creo que esto no solo ser un acto hermoso del movimiento popular, del movimiento social para estos luchadores históricos, realmente inspira y realmente llena de coraje, incluso para saber que si ellos han dado tanto por el país y han sido consecuentes en toda la historia, nosotros también podemos, y también nosotros ir legando a las próximas generaciones. Por lo tanto, no solo es consistente con la historia, no solo es un deber histórico nuestro, no solo es que hay que aplaudir esta acción, sino que también es una forma de reconocer que los liderazgos sociales y políticos, cuando son honestos, la historia lo registra e inspiran a las otras generaciones para el cambio para una nación. Fíjense que me dieron el gran honor de recibir el reconocimiento. No, porque fíjense que ese reconocimiento realmente es para Pascualita Vázquez, a mí me habían pedido también entregar un reconocimiento hoy, pero como usted sabe muy bien, yo estaba anteriormente en un evento de la industria extractiva y llegué tarde, entonces cambiaron los roles y los papeles. Lógicamente uno se siente muy honrado para que dentro del público también lo llamen y también uno puede hacer un acto de reconocimiento a otro líder histórico, una lideresa histórica y eso uno realmente lo valora muchísimo porque también hay un reconocimiento histórico también a lo que uno ha venido haciendo, aunque uno no se puede comparar con estos líderes y lideresas sociales. Es muy importante ver en las juventudes de ahora también cómo hay una vinculación con el tema ambiental, con el tema planetario. Una lideresa de Bolivia decía, me he reunido y me han llamado los jóvenes para hablar con ellos, yo no entiendo por qué me llaman, decía ella, porque yo estoy vieja, ¿qué pueden aprender de mí? Pero hay algo que me sorprende de ellos, ellos tienen más amor por un árbol que por una persona. O sea, yo pensé que me iba a decir otra cosa, pero me preocupó muchísimo que me diga eso. Es cierto, hay que tener amor por el planeta, hay que tener amor por la naturaleza, pero no hay que olvidarnos que los seres humanos somos esencia y somos vida en este planeta. Por eso un llamado a la juventud, para que la juventud es cierto que hay que defender el ambiente y el planeta, pero eso va intrínsecamente vinculado a la defensa de la persona y la defensa de la persona pasa por los temas de paz también. Y cuando hablamos de los temas de paz, significa no armas, significa no armas nucleares, significa no inversión o no gasto en presupuestos para fuerzas armadas, para gastos militares y en defensa. Ese es el punto que debemos de soñar y es el punto que debemos de buscar consecuentemente. Deben aprender que por más que les llamen que son revoltosos, por más que les llamen que no tiene su causa, esencia, deben aprender que por más que los acusen de una u otra forma, no deben dejar de persistir, sobre todo que su causa sea una causa justa, porque ninguna causa que se hace llamar justa y no tiene por sí proteger a la persona humana y defender una sociedad para que esta a su vez proteja a la persona humana no tiene sentido. Como cambiaron la sede, entonces cambió viento de dirección, pero voy a decir algo de progreso, porque trata de dar la personalidad del gran héroe centroamericano Francisco Moratán y en la cuna de él hubiese sido muy importante referirme a Moratán. Sin embargo, Moratán está catalogado como el mayor estadista que parió Centroamérica, el más grande, el más sabio y el más práctico de los hombres que ha tenido Honduras y que se recuerda en la historia no como el paradigma, que es lo que el hombre que logró transformar y que ver a Centroamérica como un sueño, un sueño que la historia no ha dejado ahí, plasmado, pero a generaciones nuevas van a elevar día a día la vida de Moratán. Este largo camino recorrido comienza con unas reflexiones sobre el sectorado que se plantea el nacimiento. Ahí comenzó una aproximación al pensamiento de Alfonso Vídez de Laia, de José Martín. Y decimos de eso lo siguiente, que siendo aún un niño rural, lejos quedó la inocencia. El aprendizaje del apropiado volvió crítico y apurada del pensamiento. Y ese proceso permanente estamos ahora diciendo que la larga marcha continúa. Estamos frente a un proceso de recolonización de este país, recolonización de este país. Es un proceso sobre el cual hay que reflexionar profundamente, fortalecer el compromiso y las convicciones para que la lucha continúe. Él me ha regalado todo esto a través de ustedes. Me siento feliz en medio de tantos amigos, hermanos, compañeros y compañeras con el espíritu. Con el espíritu de la empira. La empira no está muerta. Ese espíritu está actuando aquí. Ese espíritu de la empira no va a permitir que nuestra patria siga siendo aplastada. Aquí con nosotros que queremos luchar según lo hemos cantado al principio del relismo nacional. Aunque seamos de número, muchos han muerto pero murieron con este honor de haber luchado para el triunfo de la vida, del amor y de la justicia. Lamentablemente el doctor no pudo venir y yo estoy muy segura que a él me hubiera gustado bastante estar aquí porque está prácticamente a la izquierda, a toda la izquierda, la ñangarada. Solo mencionaba algunas cositas que como mencionaba Iris, me decía trabajar con el doctor es trabajar con una persona que ama bastante porque es precisamente ese sentimiento que va a la revolución, el amor, la coherencia también. Y yo sé que al doctor le va a gustar bastante recibir este reconocimiento. Vean ustedes, me dan el honor de recibir para trasladar lógicamente, no me voy a quedar con él, a Pascualita. Yo, las veces que he estado cerca de Pascualita, tengo que decir lo que siento de ella porque no puedo decir mucho lo que he conversado con ella porque habla poco. Yo creo que, y casualmente ahora venimos de un, ahora en la mañana de una conferencia de prensa que tuvimos que dar por la industria extractiva, es que yo he presentado mis excusas al doctor Nelson Ávila por mi tardía llegada. Y esa industria que mata, que expulsa, es esa industria que ahora nos dice que allá hay hombres y mujeres luchando por la defensa del territorio. Todavía, como decía nuestro querido maestro en el inicio de su intervención, pareciera ser que estuviéramos en las épocas de la colonia todavía invadidos, humillados, ultrajados, expulsados de nuestra propia tierra. Esos compañeros y compañeras que están en el interior del país son los que dan la lucha por la tierra, por la vida, por el planeta. Y quisiera mencionarlo en los temas como el doctor Juan Almendaro lo dice, como una lucha planetaria. Gracias por ver el video.